Música ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente es hermano Canto usted me quito al sombrero Y hoy aso mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy aso mi voz Aunque no tenga palabras Hoy aso mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy aso mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy aso mi voz Aunque no tenga palabras Hoy aso mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrata Y hoy aso mi voz Y hoy aso mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy aso mi voz Aunque no tenga palabras Hoy aso mi voz Al viento Dejando saber Dejando saber Mis sentimientos Mis sentimientos Y hoy aso mi voz Aunque no tenga fuerzas Al viento Hoy aso mi voz Aunque no tenga palabras Hoy aso mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Dejando saber Dejando saber Dejando saber